Nos vamos a ir a España, a Málaga, con la idea de buscar nuevos horizontes. Está Josefina con nosotros, vía Skype. ¿Cómo te va, Josefina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por allí. ¿Cómo te va? Bueno, contame un poco tu peripecia para terminar en Málaga. ¿Hace cuánto que venías con esta idea? Y nosotros tardamos unos dos añitos más o menos en animarnos a tomar la decisión de emigrar y ya estamos hace casi dos años también acá en lo que es la Costa del Sol en Málaga. A ver, ¿con quién te fuiste? Me fui con mi marido de 44 y mis tres chicos de 8, 10 y 5 meses. Ah, bueno. O sea, toda la familia y familión para arrancar. ¿Y qué habían averiguado antes? De todo. De todo el tema de los papeles, de todo lo que es la residencia. En mi caso yo soy hija de español, entonces tenía mi DNI español, mi pasaporte español. Buscábamos, bueno, averigué mucho sobre la educación, sobre la salud, sobre lo que es la calidad de vida, la famosa calidad de vida que todos los que emigramos es lo que buscamos. Así que hice una investigación profunda. ¿Y cuando llegaron ahí? Porque, bueno, la ansiedad, la ilusión, pero bueno, después también es el día a día y la realidad. ¿Habían ido con algo de trabajo o no? No. Nosotros vinimos sin casa, sin trabajo, sin colegio para los chicos, sin saber en dónde íbamos a estar en tres meses. Nos trajimos unos buenos ahorros para poder decir, bueno, voy a tomarme mi tiempo en asentarme, en ver qué vamos a trabajar. Pero la verdad que nos vinimos así como solamente teníamos el conocimiento de los papeles que teníamos que hacer, la zona que nos gustaba, y nos tiramos a buscar casa, colegio, trabajo. Y te puedo decir que más o menos antes de cumplir los cinco meses ya teníamos todo como nuestra vida armada. ¿Habían conseguido trabajo? ¿Qué fue lo primero? La casa, obviamente. ¿Conseguir dónde vivir? Sí. La casa y colegio para los chicos, la verdad que era un tema importante. Y después sí, una vez que ya nos asentábamos, mi marido sacó su residencia y consiguió trabajo, por suerte, bastante rápido. Todavía estaba muy bien España, o sea, hasta hace dos años. Ahora estamos en un pequeño lapsus de crisis por todo el tema del COVID. Pero bueno, hace dos años cuando vinimos, a los cuatro meses ya estaba trabajando. ¿Y de qué trabaja? Él trabaja en marketing digital. ¿Era algo que él ya tenía conocimiento, que ya lo sabía hacer desde la Argentina? Claro, similar. Él hacía algo similar en Argentina, en una empresa también de marketing. Y bueno, acá vino, se adaptó, lo capacitaron y está muy contento. La verdad que le cambió bastante la vida, que él era el que más prejuicios tenía a la hora de emigrar. Y te hago una pregunta y también le dejo a Dexa, mi compañero. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil ya estando ahí en el lugar? Y lo más difícil, yo te diría lo único, es extrañar a la familia. Porque después el resto uno se acomoda. Te acomodás al trabajo nuevo, te acomodás a la casa, a la familia, a los amigos, al colegio. Y España es muy similar el estilo de vida, la idiosincrasia española es muy similar. Y es muy amigable para el argentino que viene. Entonces, el tema del desarraigo no lo sentís tanto como si te fueses algún otro país. Claro, Dex. Josefina, ¿cuántos chicos contaste que tenés, que tienen? Tres. Tres. ¿Y los chicos van a escuela pública o a escuela privada en España? Usamos todo público. Yo uso el sistema de salud público y el colegio al que dan mis hijos es público también. ¿Y cómo fueron recibidos ahí? Muy bien. En toda esta zona viven muchos extranjeros. Acá no está el prejuicio del argentino o del inmigrante o esa cuestión que el argentino duda mucho. Acá eso no lo vivimos nosotros. Viven muchos rusos, ingleses, finlandeses, argentinos, marroquíes. Entonces, tenés como un abanico de etnias, razas, culturas, un montón. Entonces, uno no se siente raro, por así decirlo. Y a la hora de atenderse en un hospital público, por ejemplo, ¿hay turnos? ¿Puedes conseguir lo que necesitas? En una zona que no está sobrepoblada. Estamos en un pueblo que se llama Mijas, en lo que estoy entre Málaga y Marbella. Nosotros no estamos en una zona sobrepoblada como quizás algunos barrios de Barcelona o de Madrid. Acá conseguís turno con tu médico de cabecera de una semana para la otra. Y el edificio de lo que es el hospital está muy bien. Los médicos están muy bien. Yo estoy muy conforme con todo el sistema público. Y vos en Argentina, vos y tu familia, ¿usaban el sistema público o los chicos iban a un colegio privado? ¿Tenías una obra social? Teníamos todo privado. Eso era el gran desafío de venir acá, de pasar de estar en el sistema cómodos, en un sistema privado de salud y de educación, a pasar al sistema público. Era un gran desafío que sentíamos porque nosotros no lo usábamos al sistema público en Argentina. Entonces no sabíamos cómo iba a ser ese cambio y nos sorprendió bastante. La verdad, estamos muy conformes. ¿Y qué le dirías a alguien que en este momento, en este contexto, o a veces por ahí lees cuando ves redes de su amigo, dices me quiero ir a Europa o quiero dejar a la Argentina? ¿Qué le decís vos, Josefina? Yo que lo piense, que pienses cómo es tu forma de ser. Si tu forma de ser es muy extremadamente arraigada a tu familia, sobre todo a tu núcleo de padres y hermanos, que lo pienses. Y si vos decís yo me puedo acomodar, yo puedo extrañar y verlos una vez por año, dos veces por año, y tenés la idea de emigrar, que no te pierdas la posibilidad. No te estoy diciendo que emigres para toda la vida o que vengas y ya te pienses en que te vas a quedar toda la vida. Hacer una experiencia de vida en el exterior, ya sea en cualquier país, por el motivo que sea, me parece que nutre mucho, es súper rica y aprendes un montón. Después podés hacerlo por un par de años al país que quieras y siempre podés volver a tu país de origen. Claro que sí. Josefina, te mandamos un cariño para vos y para la familia. Gracias, un beso. Un beso enorme. Bueno, ahí estaba Josefina en Málaga, viviendo ya hace dos años instalados y dejaron todo, ¿no? A conseguir casa, colegio para los chicos. Y si no, imaginate, uno lo podría hacer solo, ¿no, Dex? Pero con familia y todo. No, con familia, con chicos. Hay que querer irse primero, hay que irse, dejar todo lo nuestro. Es complicado. Es complicado.